Y para que le diga cuánto la ama, cuánto le quiere tu parito Y bébale, bébale La diferencia que yo traigo dentro del corazón Es de un amor tan grande que quiero con pasión Y encontré el cariño que hace tiempo que faltó Una mujer que me diera su calor Y hoy mi feliz encuentro, sinceramente, Rosy continuo Y hoy sepa la gente cuando te quiero, cariño mío Si un día me voy de aquí, aunque le contente Y él seguiría adorando Porque te quiero, porque eres buena, dulce mujer Allá para el primo, Armando Hernández, con mucho cariño Y qué bonito, qué bonito, hasta la parte Y hoy mi feliz encuentro, sinceramente, Rosy contigo Que no sigan la gente cuando te quiero, cariño mío Si un día me voy de aquí, aunque le contente Y él seguiría adorando Por qué te quiero, por qué eres buena, dulce mujer Por qué te quiero, por qué eres buena, dulce mujer Gracias a nuestros queridos Gracias a nuestros video